Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno Son como polvo, no son nada, no son nada Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso Otros esperan que resistas Que les ayude tu alegría Que les ayude tu canción Entre sus canciones Nunca te entregues, ni te apartes Junto al camino, nunca digas No puedo más No puedo más Y aquí me quedo, y aquí me quedo Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos No sé decirte nada más Pero tú debes comprender Que yo aún estoy en el camino En el camino, en el camino Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso Pensando en ti Gracias. Gracias. Gracias.